Que tengan experiencia en el tema, que tengan una profesión afín, que sean honorables y que sean potosinos de preferencia, para que puedan cumplir cabalmente con esta responsabilidad, que es de suma importancia. Yo creo que hoy tenemos que resaltar lo que está haciendo esta legislatura y que nos permite en un momento dado ser uno de los estados que estamos realizando acciones de suma importancia, como es el tema del sistema anticorrupción de San Luis Potosí. Gracias.